Hablando de 100 años, me permito una cosa de autocita. Está, circula en TikTok, y medio se viralizó, una nota que yo hice con Mariano Grondona hace 100 años. La vi ayer, la vi ayer. Fue tu hijo. Es mi hijo Jorge. No lo conociamos. Jorginho. Jorginho, sí, mi hijo brasileño. El nieto de Frank Sinatra. El nieto, claro, vendría a ser nieto de Frank. A donde tenemos un diálogo, y él me pregunta, estamos hablando de la izquierda, la derecha, y qué sé yo. Y él me pregunta si yo soy una persona de izquierda. Y yo le digo, no, yo nunca fui de izquierda, yo soy un liberal. Le digo eso a Grondona hace 30 años. Qué pendejo cocorito, ¿eh? Pendejo cocorito, dijo la negra cuando lo vio. Pero está divertido el diálogo, si lo tenés ahí, pongámoslo. Pero, nada, dura un minuto, un minuto típico. A ver. Remontaría esa crítica para atrás, no tanto para adelante. Yo creo que en algún momento usted no fue un liberal consecuente. Yo tengo mucho respeto por los liberales. Creo que en el país no hay liberales en serio, hay conservadores. Pero ojalá hubiera muchos liberales. James Nilsson, exdirector del Buenos Aires Herald, inglés y liberal, columnista de Página 12, creo que es un liberal. Emilio Ardoi debe ser otro. Hay algunos por ahí. Pero, bueno, esa crítica le haría. Y con independencia del tema de haber defendido, a mi parecer, obviamente, equivocadamente, la política económica y en el momento de derechos humanos de la dictadura. ¿Qué crítica me haría usted a mí? Ah, bueno, se lo voy a hacer. No, más que crítica, ¿sabe lo que tengo? Esa especie como de dilema respecto a ustedes. A ver. ¿Cómo se ubica la izquierda hoy frente al mundo que está cambiando? Es decir, ¿cómo lo afecta a usted el fenómeno Gorbachev? ¿A usted cómo lo afecta? Ah, me encanta que usted me ubique a mí dentro de la izquierda. No, yo no estoy dentro de la izquierda. Yo sería una especie de liberal de izquierda, cosa bastante rara. ¿Un liberal? Un liberal. La revista Newsweek hace dos o tres meses atrás sacó un artículo hablando de la prensa en América Latina y cuando habla de Página 12 lo califica como el diario liberal Página 12. Yo creo que pertenezco a... Bueno, aclaremos un poquito a los espectadores. En Estados Unidos es liberal. Se le dice lo que acá se llama zurdo, ¿sería? No me diga que me va a decir como maslatón, Totman es zurdo. Por favor. Claro, acá todo el mundo de golpe... Lo que pasa es que este país está demasiado corrido a la derecha. Sí, realmente es verdad. Demasiado corrido a la derecha. Pero, estábamos hablando de otra cosa y yo me fui y me fui. ¿Cómo asimilan ustedes, desde una posición liberal, el hecho de Gorbachev? A mí el hecho de Gorbachev me parece absolutamente saludable. Yo creo que la prensa norteamericana lo polarizó demasiado, lo malinterpreta. No creo que Gorbachev camine hacia un gran cartel de hamburguesas. Creo que Gorbachev está tratando de formar otro tipo de socialismo, que no tenga el autoritarismo, la bajada de línea permanente, el dogmatismo del socialismo anterior. Pero creo que Gorbachev va hacia otro socialismo. Que como está en crisis, no se sabe hacia dónde, pero que va hacia un socialismo, no hacia una nueva forma de capitalismo. Bueno, los años pasaron, finalmente Gorbachev fracasó. Rusia terminó con una vocación imperial, con el señor Putin, que se dedica ahora a invadir Ucrania. Hablamos varias cosas, y lo quería pasar más que nada más... A ver, primero por esta cosa de... No, porque vos cuando estabas en Página 12 eras no sé qué. Para mí no es un mérito no haber cambiado esa forma de pensar. Yo creo que la realidad es cambio, y que si uno no... Yo no soy el mismo que a los 20, espero ser más inteligente que a los 20. Ahí yo tenía 27, 28 años. Era un pibito. Por supuesto yo no me daba cuenta que era un pibito como le pasa a los pibitos. Era muy irreverente, estaba sentado con el periodista político más importante de la Argentina en ese momento. Y me importaba un pomo, yo agarraba y le respondía. Nada, sí, como si fuera de igual a igual, y Mariano era generoso también en permitírmelo, porque hablaba conmigo con mucho respeto, digamos, esto es cierto también. Tenía, no éramos amigos, pero teníamos... Después de esa nota tuvimos una especie de relación, qué sé yo, nos vimos varias veces. Hablábamos antes en el corte con esto, porque la negra lo tenía y lo vio después Cecilia, qué distinto es esto a las discusiones que se pueden escuchar hoy en la televisión. ¿Me entendés? Vos ahí tenías dos personas discutiendo amablemente sobre cosas con respeto. Yo le estaba diciendo a Mariano que era un colaborador de la dictadura. Sí, tranquilo. Y yo no se lo grité, no, nada. Él no se ofendió. Digamos, nada. Estábamos hablando. Hablando. ¿No? Me decía, bueno, pero ahora Dugan... Digo, Dugan tiene que limpiar los baños, ¿qué me decís? La nata... No tiene altura para discutir eso así. ¿Qué? Perdón. Cuando hiciste el documental de los malditos sobre Bernardo Neustadt, una de las cosas que más me sorprendió fue los debates que se armaban en el programa de Bernardo Neustadt, cómo la gente lo veía aunque no lo quisiera a Bernardo Neustadt, y cómo personas con ideas pero realmente opuestas hablaban de forma articulada y civilizada. Eso realmente me sorprendió muchísimo. Ahí en ese sentido hay una decadencia clarísima en lo que se refiere al debate. Cuando uno dice que la Argentina está peor y que la Argentina está mal, no es que solo tenemos la mitad de pobres o los chicos no terminan el colegio, cosa que sí sucede. Sino que está mal en todos los campos, porque uno no se pone mal solo en un lugar. Un país se pone mal en todos los sitios, en todos los sitios, en la cultura, en la televisión, en la radio, en esto, en lo otro, en todo. Cuando se retrocede, se retrocede todo junto. Bueno, podés ser mejor en un punto y todo y mal para el otro. No, sos peor en todos los aspectos. Y yo lo que veo con respecto a los medios es eso. Lo que dice Santiago es tal cual. Y eso que, a ver, eran dos tipos muy cuestionados. Neustadt, yo esto alguna vez lo he hablado, lo he dicho. Neustadt fue el tipo que cambió el perismo político en la televisión. Esto que yo digo no es valorativo, no es que a mí me parecía bien Neustadt. No, Neustadt era un tipo muy corrupto, un lobista. Neustadt inventó a Menem, no Menem inventó a Neustadt. Neustadt inventó a Menem e hizo cosas vergonzantes. Cuando Menem ganó una elección, tomaron champaña en la televisión, una cosa increíble, increíble. Pero renovó el perismo político en la televisión. ¿Sabés qué hizo? Hablaba parado. Hasta ese momento todos los periodistas políticos eran paralíticos. Y Neustadt no solo empezó a hablar parado, transformó problemas complejos en ideas simples. Transformó problemas complejos en ideas simples. Por ejemplo, agarraba un teléfono con la mano, lo daba vuelta y decía, yo no encuentro la soberanía, ¿dónde está la soberanía acá? El tipo era un comunicador de la reputísima madre. Hablaba mirando a cámara, caminaba mientras hablaba. Nada de esto pasaba en los programas políticos en la Argentina. Nada, nada de esto. O sea, que esto hay que reconocérselo. Después la televisión, como la televisión es completamente inmoral, y lo fue siempre, eso no cambió. La televisión era inmoral antes y lo es hoy. La televisión lo cagó. En cuanto bajó un punto la medición, Telefelec le hizo un contrato de rating. Ah, Neustadt, que había medido 30 puntos, que era Gardel, que... Bueno, contrato de rating. Yo no sé si ustedes se acuerdan, yo me voy a permitir volver a contarlo, porque nada, como dice Mirta, el público se renueva. A mí Neustadt me llama... Yo tenía un problema con Neustadt, que era que él hablaba bien de mí en todas las notas. Y yo me quería matar. Porque yo no quería hablar bien de mí, ¿me entendés? Y el tipo decía, no, miren a este chico, la nata, no sé qué. Bueno, una vez lo vi en José Ignacio, vino a mi casa de aquel momento, y una vez me llama para almorzar. Y yo no quería almorzar, porque almorzar es largo. Entonces digo, tomemos un café, Bernardo. Bueno, voy a su oficina a tomar un café. Fui a Puerto Madero, a la oficina de él, a tomar un café. Me siento ahí en el escritorio de él, y él me dice que Terefele quiere hacer un contrato de rating. Yo no lo podía creer. Y entonces yo le pregunto, fue graciosa la situación. Le digo, Bernardo, ¿usted tiene plata en el banco? Y Neustadt se ría y me dice, sí, tengo. Le digo, deje. Deje, porque lo van a cagar. Lo van a cagar, salga de la televisión. Por supuesto, no me dio pelota, lo cagaron. Y Bernardo terminó en Crónica TV. Paso de Terefe a Crónica TV. Yo tengo buena onda con Crónica TV, pero saben todos que no es lo mismo. Sí, claro. O sea, nada, no sé por qué terminamos acá. Pero lo que quiero mostrar es la diferencia de épocas y de qué manera se podía hablar en la televisión y discutir. Y cómo no había 32 panelistas que decían pelotudeces, digamos. Pero Jorge, hoy vos pensás que un programa con esa cadencia y con esa tranquilidad para hablar y que se escuche uno al otro, ¿me diría hoy que la tele se podría bancar eso y tendría buen rating? Mirá, es difícil decir. Lo que pasa es que es el huevo o la gallina. Porque capaz no. Capaz no me diría. Pero si vos no empezás a cambiar, esto no cambia nunca. Porque aparte vos, el grito, esto ya lo hemos hablado. Lo que pasa es que tenemos un llamado ahora justo. Yo había pedido que llamara más tarde. El grito no tiene solución. O sea, vos gritas y después ¿qué haces? ¿Te pones en pelotas? O sea, y después que te pones en pelotas, ¿qué otra cosa haces? O sea, ¿de qué manera vos vas subiendo la apuesta? Hoy lo que yo veo que está pasando es que hay muy pocos canales que hacen periodismo y hay muchos canales que gritan. Y el grito es fácil de hacer. Es fácil de gritar. Yo me acuerdo cuando Romay quería que yo hiciera un programa político hace 200 años. Él quería que yo hiciera como Corzo Gómez. Me decía, vos tenés que pegar en la mesa. Le digo, Omar... Omar no, Omar era el hijo. Alejandro. Alejandro, a mí no me sale pegar en la mesa. Yo no puedo pegar en la mesa. O sea, hay como una... A ver, es lo más fácil de hacer, gritar. Gritar es lo más fácil de hacer. Yo el otro día dije en el Martín Fierro una frase que yo querría que se recordara, que es, opinar es barato, informar es caro. Y por eso ahora se opina. Porque es barato. Informar, hacer periodismo, es más caro. Porque tenés que tener gente, tenés que elaborar las notas. No es lo mismo que sentarte ahí y decir una pelotudez que se te ocurre. Una cosa, todos lo sabemos, porque todos hemos editado material. Una cosa es editar una nota, tomarte varias horas, ir y hacerla, después llegar al canal y editarla, escribir el guión después. Todo eso comparado con... Ah, a mí esto me parece mal. O sea... Pero te quería decir una cosa, que me acordé viendo ese video. No es así todo en todos lados. Ojo que nos está pasando algo a nosotros, como Argentina. Vos decís el mundo. Argentina, claro. Porque es cierto que... No, no, el mundo es distinto. Pero yo miré, a mí me quedó muy grabado los debates entre Boric y Kast en Chile. Es Chile, está acá al lado. Y en las entrevistas, yo veía, por ejemplo, una entrevista con el que perdió, con Kast. Y al tipo le preguntaban por Venezuela y el tipo cuestionaba Venezuela y demás. Entonces, el mismo periodista le dice, bueno, y entonces, ¿qué va a hacer Chile en su relación con China? O sea, ¿qué opina usted de la situación social, política de China? Y esa conversación hoy, en los medios en Argentina, no existe. No existe. Igual creo que... No existe. Es todo un eslogan. Igual creo que los... Sí, perdón. Decide. No, me parece que los medios tampoco son los mismos. No, claro. Entonces... Y las audiencias no son las mismas. Que los periodistas somos distintos. Sigamos, le propongo seguirla y hacerla después porque no quiero que siga esperando Hernán Lacunza, que está en línea de teléfono. Massa acusó a economistas de la oposición de trabar la negociación con el fondo. Hernán Lacunza es ex ministro de Economía y está liderando ahora el equipo económico de Horacio Rodríguez Larreta.